Un aire con pieza que quieres dar y lo único que logras es hacer tu odiar No sé si viene el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular que tampoco te das cuenta con quién estás Regalzando con la gente, qué tristeza que me das Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Que me viene en Andrés, me arrancate el corazón Has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también me rusa cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú lo dejas, ¿por qué se va a hacer de mí? Me cerraré en la noche más oscura de la noche Donde guardaré el silencio para olvidar y repetir ¡Ahí! ¡Colombia! ¡A ver dónde está la gente de los deportes, Tolima! ¡No lo soy! ¡No, no lo soy! ¡A ver dónde está la gente de los deportes, Tolima! ¡Ahí! ¡Ahí! Una hija de comisar, ¿en quién estás? Y lo único que logras, es hacerte olvidar No sé si llega el día, que tú quieras despertar No lo sabe ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta con quién estás Juegas tanto con la gente que tristeza que me da Estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Mi vida en ganas de arrancarte el corazón Has hecho de mi vida un camino con espinas Pero también te rozas cuando me entregas tu amor Estoy volviendo loco por tu culpa más que un loco Pero si tú lo digas lo que se va a hacer de mí Me encendrará en la noche más oscura de la noche Y te guardaré silencio para olvidarte de mí ¡Aí! ¡Colombia! 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 ¡Colombia!